Hemos mirado a nuestro compañero que estaba sentado y nos hemos visto distintos. Entonces, asumimos que somos muy distintos. Claro, imagínate, si soy una persona de piel blanquita y la persona que tengo sentado a mi lado es una persona de piel oscura, vamos a decidir que somos tremendamente distintos. Fijaros, aquí tengo dos chicas. Una chica parece que sea como nórdica, podría ser del norte de Europa, y otra es una chica que parece que sea de origen africano. Y aquí os presento a otras dos chicas que parece que sean de algún país asiático. De estos dos grupos de chicas, el de la derecha o el de la izquierda, ¿cuál creéis que tiene las dos chicas más diferentes? ¿Es más diferente las chicas de la derecha o son más diferentes entre sí las chicas de la izquierda? ¿Quién cree que son más diferentes las chicas de la derecha? A ver, montón de personas. ¿Quién cree que son más diferentes las chicas de la izquierda? Hay algún valiente por ahí, ahí tenemos unos cuantos valientes, ¿no? Bueno, esto es como el pasapalabra o como el trivial, para los que se recuerden, lo que recuerden el trivial. Las dos grupos de dos chicas son igual de distintas e igual de diferentes. Pensad que solamente hay un pequeño grupo de genes, de los muchos miles que tenemos, que son los que van a determinar nuestro aspecto externo. Pero en lo fundamental, todos somos mucho más similares de lo que estamos dispuestos a admitir. Fijaros, aquí hay dos personas aparentemente muy distintas. Un hombre aborigen australiano y una chica rubia. Y podríamos pensar que son tremendamente distintas. Yo os digo yo que no. Estas dos personas son igual de distintas que una persona que haya nacido en Lorca y otra que haya nacido en Almería. Porque las diferencias que tenemos entre los seres humanos son diferencias individuales. Fijaros, todos los que estamos en esta sala, tomados de dos en dos, nos parecemos al 99,9%. Apenas nos diferenciamos, son un 0,1%, entre los cuales están estos genes de colores que cambian nuestro aspecto. Pero en lo fundamental, lo que somos, nuestros sueños, nuestros estudios, nuestros amigos, nuestras parejas, nuestro trabajo, lo que vamos a hacer cuando sean mayores, somos iguales. Entonces, quiero que esto lo tengáis muy claro desde el principio. Las razas, como tal, no existen. Si os tenéis que llevar un mensaje de esta charla para casa, quiero que borréis de vuestro vocabulario esta palabra. Cuando se habla de razas en los seres humanos, esto no es verdad. Todos somos genéticamente mucho más similares de lo que estamos dispuestos a aceptar. Y esas pequeñas diferencias que cambian a veces de forma incluso muy aparatosa porque nos oscurecen la piel o porque nos palidecen la piel, pues solamente son el producto de unos pocos genes de colores. Pero para nada esto afecta a lo que somos y a lo que vamos a ser. Fijaros, tenemos unos 20.000 genes, cualquiera de nosotros, y esto ocupa más de 3.000 millones de pares de letras en nuestro genoma. Y de estos 20.000 genes, menos de 700, unos pocos centenares, son los que son los genes de colores. Son los que, directa o indirectamente, van a acabar determinando nuestro aspecto externo. Es un 3%. Entonces, no presupongamos ni les demos más importancia a estos genes que la que tienen. Y la única importancia que tienen es que cambian nuestro aspecto. Entonces, claro, esto es muy fácil de decir, pero simplemente hay que mirar la historia reciente, y no hay que retrotraerse muchos años, que personas que han padecido discriminación en base a su color de piel. Fijaros, con lo que os acabo de decir, esto es una barbaridad, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido que presupongamos que una persona va a ser más o menos inteligente, va a tener más o mayor o menor éxito en la vida en base a su color de piel, que es una condición genética que lo único que hace es identificarnos y mostrarnos como distintas.